Hola, hola, lindo soncito ¡Hey! No como, no bailo, no puedo vivir ¿Y cómo estoy? Te vení hasta mi día, no Noche, no día, no puedo dormir Me quiero morir, pero no voy a hacerlo hoy ¡Oh, amor! ¡Oh! Se amanece el día, y con su luz Es que mi diablo entró Pidió tener tu pie Registro de tus días Y ser presión Cuando te dio el poder Para subir el mundo a poco Vuela, vuela Empezar con Dios Me gusta tu sol Me muestra las dejas Que no Un payaso Triste Si no pasa león Va a ser León En tu cama Oh, amor No puedo asesinarte Ni guardar Para tu alma Número No 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 Voy a carenciarte Y hacer tu loco Como la luna Sol ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!